Jornada importante en La Moneda. Las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras y los titulares de los partidos políticos entregaron su respaldo en el Palacio al Gobierno ante el próximo fallo de la Haya. Vamos a analizar esta reunión, los detalles, lo que nos pueda contar también el senador de la UDI, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos acompaña. Nala Reyn, gracias por estar con nosotros, senador. Gracias, Sebastián. Feliz de conversar de estos temas. Senador, ¿cómo estuvo aquella reunión, el ambiente que se percibe en esta previa de la entrega del fallo? A ver, yo diría que fue una buena reunión, muy tranquila. La gente está confiada en la medida que el tribunal sea un tribunal que falla en derecho. No tenemos por qué temer un resultado adverso, porque de un punto de vista jurídico creo yo que es claro que Chile tiene la razón. Pero más importante quizás ha sido también advertir el ánimo bastante unitario que hubo. Porque de pronto estas decisiones de tribunales externos, que pueden ser favorables o pueden no serlo tanto, uno cuando entra a un tribunal, aunque cree tener toda la razón, no sabe cómo va a salir, porque hay una cierta incertidumbre. Y por lo tanto siempre hay un riesgo. Sí. Y que se puede permitir aprovechamiento político de unos y otros. Yo sentí hoy día, como lo sentí en otros reuniones, pero ahora particularmente, porque estamos en víspera, dos semanas, sentí una sensación de compromiso de todos en apoyar al gobierno y no hacer caudales de esta materia, como si fuera una cuestión éxito-fracaso de gobierno o éxito-fracaso de oposición. Cualquiera que sea el fallo. Y si es un éxito, es un éxito de todo Chile. Si no nos va tan bien, es una situación que todo Chile es parte y es responsable. Por lo tanto, creo que esa unidad y esa tranquilidad para enfrentar este proceso me pareció muy bien. Y tanta unidad, ¿no? Es un poco sospechoso pensando que puede ser, digamos, una manera de granjear o de conseguir rápidamente apoyo ante la sospecha de que pueda venir un fallo adverso. En el fondo, el presidente diga, bueno, yo aquí tengo a todos, están todos cuadrados y alineados conmigo, y si nos va mal, como podrían sospechar en el gobierno, bueno, ya por lo menos no voy a recibir crítica. Bueno, hay una incertidumbre, pero también le podría ir bien y pudiera ser eso utilizado en beneficio personal del presidente, por extremar el argumento, y eso le molestaría mucho a la oposición. Por lo tanto, creo que esto tiene las dos minadas que corresponden. Y por eso es que creo que lo importante es tener tranquilidad. Y yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien, tanto durante el gobierno de Michelle Bachelet como en el actual. Yo recuerdo, yo era presidente de la UBI en ese minuto, cuando la presidenta Bachelet, en el 2008, nos llama a una reunión para contarnos esto y para tomar una actitud. Y desde entonces hemos estado con ella, con el presidente Niñera, trabajando para el mejor resultado para Chile. Y eso creo que se ha reafirmado hoy día. Senador, ¿y cómo analiza usted lo que está sucediendo en Perú? El ambiente allá es bien distinto. Alan García, por ejemplo, hacía un llamado a enarbolar banderas, aizar banderas en las casas peruanas durante el 27 de enero próximo. ¿Hay un exceso de triunfalismo, como decía el coagente también, José Antonio García Belaúnda, en Perú? Yo creo que hay un poco de exceso de triunfalismo. Yo estuve conversando hace poco rato con medios de televisión peruana, y les hacía presente esto. Y ellos me decían, sí, efectivamente aquí hay en algunos sectores, y particularmente a propósito del llamado de Alan García, ese espíritu. Pero ese no es ni el llamado que ha hecho el gobierno, ni el canciller, ni el clima en el Congreso peruano, que es de mucha tranquilidad y están llamando precisamente a tomar estas cosas con calma y sean opuestos a este embandenamiento al que ha llamado Alan García. Entonces, claro, yo creo que ellos también, en la inminencia del fallo, tienen que también tener un temor de generar demasiadas expectativas, porque es lo que ocurre. Cuando uno cree que va a ganar 6-0 un partido, y ratonamente lo gana 1-0, siente que fracasó, siente que perdió. Entonces, yo creo que ellos se han dado cuenta y están frenando este proceso y llamando a la calma. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, ¿ese exceso de triunfalismo no tendrá relación con lo que plantea el diputado Jorge Tarud? ¿Que el Perú pueda tener ya el fallo en sus manos, que haya tenido acceso a esa información? Yo no sé. Yo creo que los tribunales de esta envergadura se cuidan mucho de no dar a conocer ni de permitir la filtración de sus fallos, porque va en ello su prestigio. Ahora, se han dicho ciertas cosas, de que el fallo tendría tales y cuales características, que si se confirman en el fallo, si finalmente el fallo recoge esos hechos que algunos están diciendo que justificarían pensar que podría el fallo favorecer más al Perú que a Chile, obviamente habría existido una filtración. Pero creo que hoy día es prematuro hacerlo. El presidente hoy día afirmaba no saber el contenido del fallo. Por lo tanto, tenemos que actuar sobre esa base de que tanto Chile como Perú no lo conocen. Pero si hubiera coincidencia precisamente en estas especulaciones, que no solo es el diputado Tarud el quien las hace públicas, pero circula también la misma teoría en ambientes diplomáticos, ambientes académicos, no es solo él. Entonces, si hay coincidencia precisamente en el fallo definitivo y estas especulaciones previas, ¿le daría un vicio a aquel fallo como plantea el diputado Tarud? No, no. Yo creo que sería lamentable, pero yo creo que incluso hay que entender que nosotros si entramos a un fallo, no es solamente porque podemos ganar, sino que con cualquier tribunal también hay riesgo de que no nos vaya tan bien como esperamos. Yo tengo confianza. Pero creo que a estas alturas yo creo que todo esto es especulativo y no tiene mucha importancia, porque efectivamente no es anulable un fallo porque se filtre su contenido antes. Eso ha ocurrido y va a seguir ocurriendo en los tribunales de justicia de Chile y del mundo. Lo importante es ver cómo enfrentamos este proceso ahora una vez que se dé el fallo. ¿Y cómo debe ser? No solamente en el respeto y en la normalidad y en la tranquilidad, sino que yo creo que aquí tenemos que unir dos cosas. Uno, el acatamiento. Tanto Chile como el Perú son estados de derecho democrático y tenemos que acatar el fallo. Y disponernos a cumplir. No va a ser fácil, porque cualquiera que sea el fallo, el que no tenga el objetivo que buscaba, el beneficio que buscaba, se va a sentir incómodo y no va a querer prestarse fácilmente para el cumplimiento del fallo. Pero me parece que es importante hacerlo. Pero a eso me parece que hay que agregarle otro elemento que es clave a mi juicio, tan importante como el anterior. Nosotros tuvimos, cuando era presidente, el senador Frey y canciller, el senador Walker, Ignacio Walker, en el tiempo de que se cumplieron todas las exigencias del tratado a propósito de la guerra del Pacífico, se dijo por parte del Perú, tanto de su presidente y canciller de la época, que con esto se daban por terminado todos los diferentes. No pasaron muchos años y estuvimos enfrentándonos. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, junto con avanzar en el cumplimiento del fallo, es avanzar en un tratado de clausura entre Chile y el Perú, respecto de todos los límites entre ambos países, territoriales, marítimos, aéreos, espaciales o cualquier otro. De manera de determinar que ya no hay materias pendientes. Y esto no sea una sola declaración, sino que es tratado, firmado por los presidentes y ratificado por los congresos, libre y voluntariamente, de que aquí se terminó esto. ¿Y usted cree que en Perú tendrán la voluntad para aquello? Bueno, lo han dicho que sí. Entonces, esto es muy importante porque si la voluntad del Perú es ir, como la teoría del salame, cortando y cortando y cortando, me parece que es importante terminarlo ahora. Y el cumplimiento del fallo tiene que estar amarrado al tratado de clausura. Me parece que esa es la teoría que, por lo menos algunos, estamos planteándole al gobierno para que, aprovechando esta circunstancia, cualquiera que sea el fallo, lo podemos decir hoy día que no lo conocemos, por lo menos yo no tengo noticia alguna de él. Esta es la cuestión que nosotros debemos amarrar y exigir ahora. Ahora, hay un punto previo a eso, que es el cumplimiento o el acatamiento de aquel fallo. El diputado Tarud, miembro además de la Comisión de Relaciones Exteriores, dice que no, que aquí no se puede acatar sencillamente, que esto hay que someterle a un plebiscito, a un referéndum. Sí, pero esa teoría me parece que es solamente del diputado Tarud. ¿Es irresponsable? Es una opinión personal, yo respeto todas las opiniones personales, pero no es la opinión ni del gobierno, ni del Parlamento en esta materia. No existe el plebiscito para estas cosas y no vamos a inventar plebiscitos para estas cosas. Pero ya decirlo, creo yo que él está mostrando temor al resultado del fallo, me parece que no hay que actuar así. Yo pienso que nosotros tenemos que acatar el fallo. No nos favorezca o no nos favorezca como esperamos. Y una vez que lo acatemos, tenemos que amarrar el cumplimiento del fallo al tratado de clausura. Porque me parece que lo importante es dar por terminado estos líos que al final se arrastran. El problema con Bolivia. Sí, claro. Con Bolivia, a pesar de que hemos hecho todo lo posible para facilitar el acceso, porque ellos estiman que no tienen la soberanía de salir al mar, no hay relaciones entre los países. Y no hay entendimiento en momentos en que la economía y el funcionamiento y el desarrollo del mundo necesita la integración de los países. Eso es lo que está ocurriendo en todas partes. Pero aquí, por cuestiones atávicas, porque les interesa más el pasado que el futuro, les interesa más el orgullo patrio, teóricamente, que el bienestar de los pueblos, están amarrados a estas cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que superar estos problemas. Y con el Perú tenemos mucho que avanzar si olvidamos esto y logramos la integración real de ambos países. Ahora, ¿usted teme que lo que pasa el 27 de enero pueda desencadenar una arremetida más fuerte de parte de Bolivia? Mire, yo creo que Bolivia está esperando algo, pero me parece que están equivocados en lo que están actuando, porque Chile en esta materia ha hecho lo humanamente posible por ayudar a resolver los problemas con Bolivia. Y ha sido Bolivia la que unilateralmente se ha negado. Fueron ellos los que desahuciaron el trabajo y las conversaciones de una agenda de 13 puntos que estaba caminando. Nosotros tenemos un acuerdo en las comisiones de relaciones exteriores del Senado, en que nos hemos venido juntando una vez en Chile, otra vez en Bolivia, en La Paz. Y yo habría asistido a unas cuatro, han habido cinco, yo habría asistido a cuatro de estas reuniones. Y la verdad es que eran muy francas y muy directas y permitían ir avanzando. Y de pronto ellos cortan estas relaciones, porque Evo Morales decide que Chile no quiere avanzar. Bueno, creo que ha sido una gestión o una actuación unilateral de Bolivia, que en forma desesperada han ido al tribunal con una teoría muy especial, porque ellos finalmente no desconocen el tratado, sino que lo que dicen es que Chile, al estar disponible para buscar soluciones, ha demostrado que Bolivia tendría derechos a salir al mar por esa voluntad de Chile de buscarle una solución a esa inquietud. Y como han habido dos momentos en que han habido soluciones con soberanía, por ejemplo, la del abrazo de Charal, Chepilache y Vance, pero que era con canje territorial. O sea, se entró gas, soberanía chilena, y recibíamos soberanía boliviana, que a nosotros nos interesaba, según el estudio de ese minuto. Yo no digo que ese sea el camino que haya que seguir. Eso para ellos les da un derecho a exigir que Chile le dé una soberanía. Derecho a expectaticio, porque eso es una contradicción. O hay derecho o hay expectativa, pero no hay derecho a expectaticio. Se ha incitido mucho aquí en la parte chilena de que uno se espera un resultado favorable porque el tribunal debería actuar de acuerdo a derecho, apegado a derecho. Pero si no fuese así, si el tribunal finalmente cede a algunas de las peticiones peruanas, se abre una especie de suerte de caja de Pandora, finalmente, para que Bolivia, por ejemplo, pudiera nuevamente presentar algún requerimiento y el tribunal fallase, no de acuerdo a derecho, sino que cediendo también a las pretensiones bolivianas. Y ese es un tema que no tiene fin. Sí, ese es un riesgo. Y ese es el riesgo que tienen los tribunales internacionales, sobre todo. Pero en este caso, el caso tiene una arista distinta, porque el derecho al mar establece que cuando dos países vecinos no tienen definido un límite marítimo, deberían buscar una línea equidistante. Es decir, una solución salomónica. 50-50. Claro, que sea razonable para ambos países. La tesis que Chile sostiene es que aquí nosotros sí tenemos un límite determinado. Sí, claro. Entonces, si el tribunal no le reconoce el carácter de tratado a los acuerdos del 52 y 54, no habría esa limitante y entonces podría proceder en conformidad a buscar una solución en conciencia, equidistante, en equidad. Entonces, tienen una eventual salida, que no es una salida jurídica, para mi gusto, pero tiene un asidero legal. Esa línea de argumento no me parece que es aplicable al caso boliviano, porque Bolivia no tiene nada que estar reclamando porque no hay nada, sobre todo si reconoce que el tratado es válido y está vigente. En consecuencia, creo yo que no son aplicables y, por cierto, van a tratar de darle alguna proyección para poder echarle agua a su molino, pero me parece que van a seguir por un camino equivocado y espero que eso no siga deteniendo el progreso de la integración de Chile con Bolivia, porque al final creo yo que quien más perjudicado resulta de ese progreso, de esa integración, es Bolivia, no Chile. Senador Larrein, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar de otros temas. Gracias a usted. Nos separamos, hacemos una pausa en resumen ejecutivo, volvemos de inmediato. Nos vemos.